¿Qué es la historia sin público? La crisis económica, porque siento que la economía se va enfriando y la gente no está tan bien como hace 4 o 5 años, repercute en los sentimientos, en la inestabilidad emocional de la gente y todo eso repercute en el marco del fútbol, donde la gente se expresa de una manera. Muchos hacen lo que no harían en su vida pública o privada, lo hacen en una cancha de fútbol y bueno, llegamos con un clásico donde estos factores de inseguridad están potenciados y la situación de unión termina siendo un potencial peligro, digamos, en cuanto a la sensibilidad que tiene la gente hoy de jugar con Colón después de descendido. Yo estaba tratando de repasar los últimos acontecimientos. Del lado de Colón, hinchas detenidos en Paraguay, con nombre, apellido, cara, foto, video. Hace poco tiempo, hinchas que atacan a la policía, se enfrentan a la policía cuando la policía quiere detener a alguien con pedido de captura. Otra vez, nombre, apellido, se sabía quiénes iban en los colectivos. Del lado de Unión, recuerdo, creo que fue el último clásico cuando había, no sé, 20 tipos, más no, rompiendo el alambrado de la cancha de Colón, amenazando con ingresar. Ustedes los dirigentes, ¿no saben quiénes son los violentos? ¿No tienen forma de decir, miren, son estos 30, estos 50, estos 100, que no entran más? Nosotros, que no tenemos problema de violencia en nuestro estadio, que en la visita a Colón no pudimos individualizar. Para mí fue un acto premeditado. Yo lo veía en televisión de mi casa, eran pocos. Son 10, 12 o 15 que subieron a los alambrados con la afinidad de romper, de perturbar, de molestar, y no son esos hinchas caracterizados que conocemos, que son los que guardan esas enormes banderas en el club, guardan los bombos, que están ahí, que van y que vienen en los colectivos y que tienen alta presencia. No son ellos. Nosotros con estos hinchas tenemos el campo bien marcado. No queremos violencia, no queremos droga en el club, no queremos arrebatos, queremos comportamiento, respeto. Nosotros tenemos muchas actividades que son casi exclusivas de mujeres, como el vole y el patín. ¿No los pudieron individualizar? ¿No saben quiénes son? Esos no. Y creo que la policía está mucho más capacitada para individualizarlo. Pero, claro, ¿cuál es la lectura que hago? La policía ve a 20 tipos y tiene que individualizarlo entre una ciudad de 400.000. El dirigente del club ve a 20 tipos y sabe cuáles son sus socios, quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar, porque no podía entrar cualquiera. No sabemos. Para nosotros fueron infiltrados que fueron a provocar daño. Yo creo que si la policía agarra y los medios colaboran y vemos, toman esos rostros y lo pasan por la televisión y piden denúncialo, siempre va a haber alguien que lo va a conocer y lo va a denunciar. Nos conocemos todos en la ciudad. Cada individuo interactúa con mínimo con 50, 100 o 200 personas. Ya sea en el trabajo, en la escuela, en el barrio. Creo que son mucho mejores los medios que tiene el Estado que nosotros. Hubieran tomado la foto, hubieran tomado esos rostros, lo hubieran pasado por la televisión y que la gente lo individue y se lo hubieran puesto en los diarios. Nosotros no podemos hacer lo que el Estado no hace. Y esto no es un problema de Santa Fe, es un problema del país. El problema con esta gente que va a perturbar un espectáculo público se da en mayor o menor grado en todos lados. En todos los estadios del país. ¿Está de acuerdo con la medida de jugar a puertas cerradas? No, no porque significa la derrota, la derrota de los buenos a manos de los malos. ¿Se podría haber jugado con público? Yo creo que había un riesgo potencial. Yo creo que esto fue la decisión entre dos situaciones malas. Jugar con público, terminábamos con heridos, terminábamos con, digamos, heridos hasta ahí. Veinte, treinta, cincuenta personas heridas y se iba a hablar de la irresponsabilidad de los organismos de seguridad, la irresponsabilidad de los dirigentes y íbamos a terminar todo condenados. Y bueno, acá el riesgo se reduce a cero. Claro, son dos malas noticias, pero está de acuerdo entonces con que se juegue sin público. Es lo menos malo. Comprendo la posición del Estado. Lo que digo es que para los que no tiramos a la vida una piedra, para los que no insultamos, para los que no... Y bueno, pero... Es una derrota para la gente buena. Claro que sí. Se va a presentar en las próximas elecciones. ¿Existe la estructura, el equipo, están los nombres garantizados como para pelear el regreso en el campeonato de la B? ¿Van a tratar de mantener lo que se pueda de este equipo que terminó jugando relativamente bien? Vamos a tratar de mantener una base, vamos a hacer los refuerzos y creo que la expectativa es tener un equipo que sea protagonista y que busque el objetivo que tienen todos los unionistas. No hay otra alternativa. Pero esto es fútbol. La gente patronata, me da un poco de cosa a hacer nombre, apuntó con un apoyo del Estado provincial a buscar el ascenso. Un objetivo muy noble para la sociedad, para el pueblo de Entre Ríos. Y bueno, llevaron un goleador que cobra tanto o más que nuestro jugador mejor pago, que es Cariñano. Y el rendimiento ha sido bajísimo. Y bueno, es lo que se conjugan. Se conjugan personas que tienen que dar, en ciertas circunstancias que no son predecibles, interactuando con 10 personas más en la cancha, con árbitros, con rivales, con compañeros, con técnicos, para lograr un resultado. Y no es fácil combinar todas esas energías. Va a haber dinero, siempre terminamos hablando de plata, para los muchachos del básquet. Porque ahora hay otra responsabilidad, otra categoría, otro nivel de exigencia. ¿Existen la posibilidad de conseguir sponsor, apoyo privado, público? ¿Lo pensaron? Vamos a trabajar en eso. Tengo ya alguna luz de alguna buena noticia en ese aspecto. El básquet fue respaldado por la comisión directiva. Se hizo una erogación para mantener a este equipo en un nivel competitivo. Para aquellos unionistas que piensan que hay que poner todo en el fútbol, como los que hablaban que para qué hicimos la tribuna, tengo que decirle claramente que lo que se aportó en un año en el básquet es menos del 50% de lo que nos costó un jugador de fútbol de los de más alto nivel. Perdón. ¿Un jugador de fútbol cuesta el doble que todo el equipo de básquet? En un año. Es lo que aporta el club al básquet, porque el básquet tiene sus propios recursos, vende publicidades, tiene cuotas sociales que nosotros las vamos imputando por actividad. El básquet, digamos, a la comisión directiva no significa aportar un dinero desde la arca central de la institución. Diría que bastante menos de la mitad, podría decir que un tercio de lo que nos cuesta el promedio de los jugadores de mejor pago del plantel. Y volviendo al tema de los violentos, ustedes entonces me decían, nosotros a los que vienen y guardan a la barra, que guardan la bandera y demás, les tenemos la cancha marcada. Tienen diálogo, dicen, muchachos, hasta aquí, de acá no se pasan. Entonces hay contacto, hay diálogo, ¿tratan de llegar a acuerdos? No, tenemos un acuerdo que todo nuestro apoyo, el día que cometan ilícito, se van con la bandera, los bombos, a otro lado, porque yo tengo que respetar a 12.000 o 13.000 o 14.000 socios. Llamó la atención que esos barras, esos hinchas con los que ustedes hablan, en aquel partido con Colón, cuando había 10, 12 tipos creyendo ingresar a la cancha, no hayan actuado, porque los muchachos cuidan también que la situación no se desmadre, porque ellos se van a ver afectados. Sí. No es fácil meterse en la barra de Unión, romper los alambrados, parar un partido cuando la barra de Unión tiene un acuerdo, un diálogo con el club, donde dicen, muchachos, si ustedes se pasan de la raya, se van. Y que los dejen hacer, eso me llama mucho la atención, que no hayan tenido nada que ver con el club, nada que ver con la barra. Debo dar mi opinión. Sí. Unión no tuvo un buen resultado. Dentro de esa expectativa, todos los concurrentes terminan en ese momento como avalando esa picardía, porque tampoco subirse un alambrado y romper una soldadura es un acto de una delincuencia tan importante. No, no, pero... Teniendo arrebatos en la ciudad, apretadas, robo, amenazas y un montón de cosas. La cultura del aguante, ¿no? Yo creo que casi han de malo. Hasta le estaban rompiendo un poquito la cancha a Colón. Digo, el enfoque cultural de ese montón de gente, es como que no hay una idea de reprimirlo. Y si por ahí la policía los hostiga en el acervo popular, no, respaldémoslo. No sé si está bien o está mal. Es como que hay en el ambiente del fútbol contra la policía. No. Después esos mismos ciudadanos pasan caminando por la costanera, sí, señor, le dicen a la policía, pero ahí es como que está bien. Y si me arroba, despotrica contra la policía porque la policía no actúa. Pero en las costumbres, en las formas de la expresión popular en los estadios de fútbol, pasan esas cosas que no son normales. Dentro de algunos años, cuando mira hacia atrás y recuerde a un balanza de su vida, ¿cómo va a recordar este momento? Un momento agradable. Yo tengo una virtud, creo, creo que una virtud. Yo me levanto todos los días contento. Me levanto todos los días con mucho optimismo. Y puedo decirle que no hay nada que haga que me cause pesar. Yo disfruto el día a las 24 horas. Y disfruté mucho todos los años de mi vida. Tuve muy pocas desgracias, cosas feas, la muerte de mi padre, algunos problemas de salud familiares, pero no pasan de eso. Y bueno, disfruto todo. Veo las cosas pequeñas con alegría. Disfruto una pesca, una cacería, una reunión con amigos, de trabajar en algo solidario, de dar trabajo, que es una de las cosas que más enaltece a nosotros y la que nos hace más poderosos, poder generar fuentes de trabajo como empresario. Y bueno, disfruto todo. Creo que ha sido una época que tuve que adaptarme a distintas situaciones que no eran normales, no eran de mi cultura. Estar en el ambiente público no era algo que era un objetivo. Pero bueno, primero estuvo el sentimiento de venir a colaborar con la Unión y bueno, tiene sus consecuencias. Luis, le agradezco mucho. Ha sido muy amable. Y sobre todo ha sido muy amable por... Para esta entrevista en un momento, algunos me decían hace dos días, tres días que descendieron. Spank no va a tener ganas de hablar. Y sin embargo no hubo ningún inconveniente. Tengo que llegar a los unionistas mediante los medios. Nos dejan la oportunidad. No pido ni niego notas. No agrego ni tacho preguntas. Y bueno, es una forma de ver cómo uno debe cumplir con la función pública que tiene y que es representar a un club que tiene tanto interés en la sociedad. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Nos vamos. Ojalá que el domingo, el clásico, más allá de que sea Puertas Cerradas, se desarrolle en paz. Estoy hablando del resto de la ciudad de Santa Fe. Siempre la tensión es lógica. Las situaciones complicadas están allí. Pero ojalá, ya no hablemos de la policía, del gobierno, de los dirigentes, los ciudadanos comunes, vos, yo, todos, estemos a la altura de las circunstancias. Nos vemos la semana que viene acá en Palabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!